hola buenas tardes como nos encontramos el día de hoy en este maravilloso tarde de sábado yo me encuentro bien me encuentro bien a ver objetivo del día de hoy moscovia cuesta de moscovia desde donde desde el inicio prácticamente cómo se me voy a ver bien si se me va bien a ver antes que nada voy a poner mi teléfono a cargar para que se esté cargando un rato la semana pasada estuve volviendo loco escuchándome doble a ver ya cállate bueno entonces semana pasada comencé la quest pero ni siquiera avancé nada literalmente pero si voy a hacer algo que va a ser no me ves esta quest de memoria la he hecho como siete o ocho veces no de hecho yo creo que la he hecho más de ocho veces y la tengo hecha hasta con un wizard pero bueno y no me sigo sigo sin poder recordar cómo hacer la cuesta pero bueno la abro aquí un momentito a la derecha y listo a ver tengo los materiales si mal no recuerdo ya no tengo alitas un potas y aquí están los materiales si los tengo completos bueno espero ay me muero ay me muero entonces en la semana pasada hablamos con la primera parte de la quest que era hablar con el niño que está ahí en los muelles y después íbamos a hablar con el señor Ivanov se llama Ivanov ¿no? se llama Ivanov ¿no? no recuerdo se llama Ivanov pero lo que nos detuvo es que la quest solo está disponible en ciertos horarios y justo 15 minutos después de conseguir las cosas era cuando se había terminado el horario así que ahora mismo hablamos con el señor Ivanov y ahí está nos dice que no es mal momento en verdad aquí estamos me voy a poner la la wakening y hablar con el don Ivanov ahí ya ¿dónde voy? aquí está que conche no me gusta no saber dónde están las subidas y bajadas del mapa son muy molestas nos dijo algo pero no quiero leerlo tenemos que mover el timón ah bueno mira eh vamos a irnos hacia el este which way east al menos en esta a ver tenemos esto cuando de otra indicación tendremos que mover el timón otra vez todo va bien las corrientes han cambiado ajustar el timón al norte norte bien tendremos nada aún ajustar de nuevo al este nada nada ha cambiado nada ha cambiado han cambiado y ajustar las corrientes hacia el digo ajustar el timón hacia el sur siento que está muy alta la música me estoy quedando sordo eh no 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 leí estaba volteando a otro lado ajustar el timón hacia el este de nuevo han cambiado de nuevo hacia el sur estamos yendo en buena dirección no lo sé la verdad nada ha cambiado nada ha cambiado nada ha cambiado nada ha cambiado han cambiado vamos a ajustar al oeste al hueste y ahora al norte hay que tener cuidado de no fallarle porque creo que que si lo fallas te vas a la basura pero aparecieron monstruos que son capas no en 7.000 de vida tengo que atar de viento si que tal como voy en esto la lua termino más rápido con grinta un merman ah no es un simos bueno es un merman para los amigos ahora la ultimo capa ah ahí están ahora los monstruos se han ido podremos seguir eh andando con normalidad si muévete aquí gracias mira a lo largo del mar ves algo moviéndose misteriosamente ajá que estoy haciendo ve a ver vamos a ver y me caigo escóndete apúrate algo está algo está subiendo así sin entender pero buenas buenas compañero no es complicado es una una simple misión en serio está censurado choto bueno aquí ya estamos en la isla y ahora vamos a hablar con este viejón bla 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 si mona la mona bla 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 es una isla que se mueve si 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 eres una persona real si 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 bla 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 vamos a ver el instrumento y ahora nos enviará el muelle re entretenida la quest de moscovia creo que estaba igual de medio larga la de esta es la del new world y la tengo hecha solo con dos personajes a ver ahora que nos enviamos de nuevo de que nos enviaron al muelle vamos a hablar con ivanof otra vez dice que si estas vivo le vamos a explicar la historia enter 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 lo leería pero esta en inglés y no quiero traducir que demonios un lk ver ahí ya tiene la quest de moscovia ahora si ahora vamos a hablar con el zar donde porongas esta el zar mal no recuerdo esta en el centro de la ciudad como se llegaba ahi estoy en el maldito estoy en la orilla literalmente de hecho estoy perdido por moscovia creo que era por aquí un camino largo hasta la zona norte del mapa y después a la derecha y hacia abajo si mal no recuerdo un maldito mosquito picándome en el brazo que asco bueno espero que con la lluvia que habrá bueno tenía pinta el cielo estaba nublado de que de que iba a llover mira aquí como dije hasta arriba a la derecha aquí está la sítima moscovia y tirando hacia abajo debería estar el palacio del zar estoy sintiendo como el mosquito se para en el brazo pero apenas lo volteo a ver y se y vuela vamos más hacia abajo aquí está el palacio y la entrada y aquí lo tenemos el palacio del zar bueno el césar aquí una entradita y donde está el césar estoy todo perdido mira aquí está arriba este es el césar el césar alexei tercero vamos a hablarle a ver o primero tenemos que hablar con este que te trae el palacio del césar vamos a decirle que vamos a a ver al querido césar y tengo una historia de aventura para contarle al césar le encantan al parecer a ver vamos a contar la historia enter 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 esto se parece al genshin todo el rato saltando el texto solo que aquí si lo entiendo bueno el game si lo entiendo más está en español a ver ya terminamos de hablar con este señor estoy cansado quiero tomar un descanso así que vete pues vámonos no pienso caminar todo el todo el recorrido así que voy a ver si me dejo utilizar un alito de estas ahí está si me dejó bueno después de esto vamos a hablar con Ivanov vamos a sacar más alitas de mariposa del kafra porque nada más me quedaba una me las pasé creo yo a ver ese tío que me las pasé ya están vamos a agarrar cuatro mis favoritos moscovia dungeon hace rato me corté el dedo y me está molestando no fue profunda pero si salió sangre y siento ahí la cicatriz y la separación en la piel a ver Ivanov si ya le conté al césar vamos a intentar de nuevo ir a la ballena cuando estemos listos le decimos que vamos y nos llevará de nuevo a ver entonces repetir la misma señor encontremos que volvamos ajá vamos a ver ajustar la dirección mis órdenes al este al este ya está nada nada han cambiado al norte nada ha cambiado nada ha cambiado al hueste ahí está cambiado mira ahí está la isla que se mueve enter 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 simona y llegamos a la isla yo voy a seguir aquí comiéndome un plátano complicado utilizar otros dedos aparte del índice para hacer cosas que estás acostumbrado a hacer con el índice porque si el índice fue el que me corté bueno que me herí y que ya tenemos al viejón otra vez jajaja vamos a explicarle la historia y vamos a decirle que si no tenemos una manera o don't you have a way si si bla 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 nos está contando una historia acerca de el goosly de un instrumento musical que hace que se mueva la la isla así que pues ya nos está aquí es la zona en la que nos pide los materiales pero como ya los tenemos pues simplemente le hablamos le decimos i am ready my body is ready y ya nos lo tiene ahora tenemos un goosly ah no todavía no viento bueno pues mira me mando a city para recoger los materiales ya los tengo en el inventario pero pues vamos a ver vamos a ver y bueno vamos de nuevo a la isla que van a y estos materiales quieres ir vamos pero yo según yo tengo todos los materiales igual puede reposarlos ahora en un momento pero pues a ver a ver viejón tengo los materiales eh si tienes los materiales correctos bla 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 ahora vamos a hablarle y ahí lo tienes un goosly está bonito huele a limón y listo tenemos los materiales ahora tenemos que hablar otra vez con el señor para que está muy alta la música lo estuve aguantando pero ya no ahí está al 1 está literalmente al 1 ahora le vamos a decir que queremos aprender a tocar el goosly vamos a aprender a tocarle el instrumento viejo ajá ahí está está listo para aprender ah cierto tenemos que equipar el goosly doble clic ajá practica estás listo para aprender el goosly has aprendido bien bien vamos a tocarlo nuevo toca la canción que tocaste pero está tocando el instrumento de cuerda no está porque ahora anuncia el voto ajá sí sí bla 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 ya está ahora qué quieres hacer y vamos a decirle que queremos volver a la la a la tierra mainland al al continente a la sí a la bueno pues no recuerdo cuál es la palabra exacta de traducción y que le pondremos continente queremos volver a tierra firme a esta hora vamos a volver con el señor alexander para algo agarré las alitas de mariposa para no darme la pateada de nuevo tengo la cámara muy cerca no ahí está así que ciudades y pueblos moscovia nos mandará city y tendremos que caminar bastante menos y pues ya razón es una una cosilla que en la que nos cerramos unos dos minutos bueno si esto ya se vio es aquí en la zona de abajo es el palacio del césar del césar es que es una cizar no es cizar es césar y a ver entonces subimos y vamos a hablar con él con el señor césar has vuelto este instrumento es un goosly sí 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 bla 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 lo aprendiste sí cuenta una historia y nos da una or pulper box y experiencia y listo ya está tenemos la quest de moscovia completada nos dio 50% de experiencia quieras que no una buena manera para subir de level cuando 50% de experiencia del nivel 91 estoy creo 92 91 diré yo con todo el 91 un medio nivel del 91 no es poco bueno ahora ya tenemos acceso a moscovia la cosa como entrar para aquellos que sean nuevos y no lo sepan pues vamos con el señor Ivanov aquí importante el goosly equipado puesto en alguno de tus accesorios no requiere nivel así que lo puedes tener al nivel 1 si quieres si eres renacido y nos acercamos al barco ahora no hablamos con Ivanov sino que nos acercamos al barco nos va a decir y vamos a decir que vamos a la isla ballena ajá bla 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 enter 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 y ya estaríamos está cargando y nos va a marcar que ya estamos aquí en la isla mira ahí está la ballena re buena onda mírala mírala ahí está su ojo y su boca pero no estamos aquí vamos a hablar con el señor enter enter y aventurarse en lo desconocido ajá enter enter ok por favor envíame ahí con estas elecciones ya le ya estamos en moscovia donjon y bienvenidos al himalaya en 15 minutos tenemos la quest de moscovia hecha y aquí una vez ya te puedes desequipar el goosly y ponerte el accesorio que quieras o yo que sé bueno esa es la la cosa de mosco para la quest de moscovia donjon sencilla no facilita no tengo potas lo estoy viendo pero no este es el f1 que no hay nada hay cosas pasivas lo más agresivo que te vas a encontrar son las mantis pero no 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 hacen nada si llevas un mínimo de nivel y equipo bueno estoy al 91 pero a partir del nivel 50 ya puedes matar mantis este es el f2 que aquí es donde viene a farmear los alchemist viene a farmearse estas cositas las les que les pega durísimo el fuego sueltan los stems creo que si mal no recuerdo esos son para para crear ciertas cositas los stems no me consumió todas las los furs del cioter pero bueno aquí hay les en este mapa se pueden soltar ramitas y por eso muchas veces está imposible acceder al f3 hay dos entradas para el f3 este es el f2 usualmente aquí vienen unos creas boteando a ver si mira está boteando pero está farmeando a los les bueno para acceder al siguiente f esta vez no es por un warp sino que tienes que hablar con estas tablas la milestone si 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 step forward o avanzar y ahora si aquí viene lo peligroso y ahora si aquí viene lo peligroso en el mapa anterior esta sencillo puedes sobrevivir pero en este mapa ya hay mobs más complicados importante las mobs de este mapa las poderosas porque hay tres tipos de mobs aquí están los señores árbol estos donde está aquí está pero no el wood goblin ah no hay cuatro están los les los wood goblin esos son pasivos si tú no les pegas ellos no te van a pegar mira aquí está la les y hay otros dos tipos de mobs que voy a ver si me encuentro con ellos mira aquí están las babayaga estas igual son pasivas son de mi human así que un arma de mi human estaría muy buena pero también son del atributo agua así que con un arma de viento también les pegas o igual hechizos de viento y están esos y los más peligrosos a ver si los encuentro alguno por aquí a ver no me dejes quedar mal mira ahí está la casa del babayaga que creo que si mal no recuerdo babayaga era una leyenda rusa de una una señora muy mala mira aquí está el ushas o ushas como le quieras decir estos desgraciados son los peligrosos hacen como ranas no tengo la menor idea de que sean mira tiene una rana ahí bueno estos son los peligrosos igual que las babayagas son de mi human y les pegas con el viento y el el atributo de mi human son también de agua me refiero y ahora voy a hacerla 1140 con viento 1127 mira al parecer les hace más daño el viento que el de mi human está bueno saberlo y bueno hay varios de estos 500 560 570 al babayaga no es mucha diferencia al pegarle bueno sí al parecer aquí es mejor pegar con viento les hace más daño bueno estas serán las cosas que vamos a matar aquí en moscovia esta será nuestra manera de subir de nivel y de hecho hoy no hice perritos tendría que hacerlo pero bueno subes bien de nivel no no dan mala experiencia puede ver aquí 0.22 uno solo pero no en este mapa no nos interesa mucho porque porque hay muy pocas si bien hay una cantidad relativamente decente son poquitas y pues te dan 0.20 y tantos de experiencia lo cual pues como se podrá revelar no rinde y lo bonito de este de estas cosas es que te sueltan usables para que tú mismo puedas recuperarte la salud literalmente moscovia es el lugar más rentable para farmear bueno no no para farmear para levear no hay lugar más rentable no hay lugar en el que gastes menos si tú vienes y limpias todo lo que se te ponga enfrente te dan cosas para recuperarte la vida el SP y pues que más necesitas para farmear también te dan un arma si quieres pero es solo para magos pero no el lugar donde nos interesa de verdad es este de aquí el moscovia f4 que una vez aquí están donde hay más mobs bueno más monstruos en general míralos estas señoras son las importantes para farmear el zen y no les hacemos mucho daño por lo cual solamente mataremos si nos encontramos una solita tienen 19200 de vida y les hago de 800 en 800 así que pero rato pero estas cosas lo que nos sueltan importante no no estoy son los espejitos y lo importante importante las rosas esas se venden por una muy buena cantidad de zeny a ver entonces la cosa para subir de nivel aquí en moscovia es mover un montón de estas cosas mover igual que en en rage el sanctuary con los bambergs y las señoras las isilas puedes aquí mover usas y y babayagas te muevas unas cuantas y una vez ya las tengas juntitas en lo mismo el hide y el grinto creo que estas no se curan entre sí lo cual pues nos resuelve un poquito importante y es peligroso tenerlo en cuenta y es que si dejas una herida te puede tirar habilidades mientras no les pegues no te tiran habilidades pero una vez les empiezas a hacer daño ahí sí que golpean y pegan duro son muy molestas en especial los usas que te tiran maldición se perdió una no tenía ahí está quiero decir no tenía yo dos detrás pero no hay mucha preocupación por pegarles con fuego a estas porque son de agua y varios ataques les hacen 10 o 20 de daño lo cual es malo y bueno a la vez bueno es malo en general porque cualquier daño ya los deja heridos estoy viendo que me quedan como 7 minutos de la posición esta 5 minutos dura 20 no duraba 30 uh el gopi el gopi el gopi bueno mira ese señor es el mvp ese señor no podemos meterlo no tenemos nivel ni equipo ni nada ni manos para matarlo las mafkas se se curan entre ellas pero pues no se curan mucho así que podemos matarlas cuánto en medio mira 071 experiencia una de las mafkas y las mato porque esto es dinero gratis literalmente espero y maten a ese gopinix pronto no me gustaría tendré tener que andar lidiando con él mientras esté aquí en moscovia bueno lo tenemos ubicado eso es muchísimo mejor que no saber dónde está una una mafka lo bueno es que no tienen mucho hit así que podemos matarlas voy a matar a las cosas estas antes de pegar la moca y cuánto le hago con básicos una basura la verdad sale más rentable es matar lagrento son 800 y después por tres de cp tengo 128 pero mira en estos momentos ya un night mira hay alguien que tuvo la misma idea que yo tenemos cuatro espejitos y dos rosas pero tenemos más usas y éstos nos van a ayudar a subir un poquito el nivel está el 84% ya no 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 bueno mira esa cosa y no te tiras a un hide o algo que te evite habilidades y si no se llevan mi mafka desgraciados bueno él se queda con las usas yo me quedo con la mafka pero sí creo que ahí está yo la mate primero al menos me dio un poquito experiencia tenemos usas igual la misma aquí mover 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 esa es la manera de subir mi nivel solo mover mover y mover se está moviendo algo bien desgraciado por si yo aquí solía venir con mi lord knight para levearlo de igual manera subió hasta el 90 aquí mismo en este mapa no no moveando sino matando puras mafkas pero bueno aquí ya hay y la misma les hace mucho daño lo cual es muy bueno bueno mira esa es la competencia de moscovia son unos malditos desgraciados hijos de su madre que no te dejan nada por qué porque son unos malditos hambrientos que si ven que tú les estás estás a punto de matar algo no les importa al menos respawnean rápido las mafkas y no me importa mucho porque no estoy aquí para matar mafkas los dan mucha experiencia lo cual es muy bueno pero lo que me interesa a mí es subir de nivel rápido no no ganarse ni ahora mismo lo que me interesa ahora mismo subir de nivel mira aquí todas estas me van a subir como un 3% bueno no creo que tanto pero bueno si tal vez estamos si me subo un 3% o más tengo 88 6 así que voy a mover y una vez quietas aquí mismo 88 6 quedamos 91 1 91 3 mira casi 3% mi predicción no se cumplió bueno limpiamos ahí volamos y nos queda un minuto de la velocidad de ataque así que tenemos un minuto para volver a city la misma o veamos cuidado con el gopi que puede estar en esta área una mapca así que esta no la vamos a tragar dos mafkas aquí ya metemos hide y matamos cambiamos a captar de fuego bueno si las mafkas son de tierra importante no son de mi human así que el de mi human no les hace mucho daño mira aprobado cambio de mi human 400 pero cambio la de fuego y 800 y vio una mapca aquí a la izquierda donde se metió se le llevaron tan pronto malditos caníbales ah no mírala aquí está 10 segundos bueno mira me llevo esta mapca y pico no en serio gastar tanto para matar una una usas que bueno a city eh bla 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 aquí está alitas de mariposa tendría que poner bueno no mejor no voy a decir tendría que ponérmela en un atajo pero como que mejor no la verdad prefiero no esa es la manera de farmear de subir de nivel en moscovia ya casi estoy al nivel 92 y fue en menos de media hora del 91 al 92 en menos de media hora bueno lo importante las los pastelitos son muy buena comida para regenerar hp así que dejaré todo menos los pastelitos la leche es para otros objetos el pan también las hierbas azules para crear potas sp las blancas para crear potas blancas y las las mastelas también son buenas para regenerar sp el fura este y estos objetos los voy a dejar para la siguiente vez que tenga que hacer la quest de moscovia todas estas porquerías se venden por poquito pero se venden espejitos en estos espejitos tengo 100.000 zen yo ahí lo pongo bueno no creo que me daban como 18.000 por cada uno pero en las rosas estoy seguro que en esas tres rosas que tengo tengo más de 75.000 zen o 73.000 más o menos la opv la purple box la voy a dejar aquí tengo comida para smokey si tengo uvitas no a lo cual voy a enseñar un pequeño truquito para comprar uvitas me está ardiendo el dedo bueno le herita del dedo voy a enseñar un truco para comprar uvitas voy a loguear con otro personaje importante un rogue por qué no un alchemist lo voy a explicar bueno un un merchant cualquiera lo voy a explicar el merchant tiene la la skill pasiva discount que te reduce el precio de los objetos en un 24% también tiene overcharge que puedes vender los objetos 24% más caro esto para que no abuses es 24 24 en vez de 25 y 25 25 25 tú compras 25 por ciento más barato vendes 25 más caro pero si vendes así el siempre va a sacar cosa así que tiene una cosita los merchan que los objetos que compres con merchant los vendes más baratos al menos a npcs ya si compras una yegdrasil en 3600 zen y la vendes en 10 mil pues facilito a ver entonces alberta nuestro objetivo aquí es donde venden las uvitas salen en 600 y tantos zen cuantos zen y tengo en mano 30.000 vamos a sacar 100.000 espera no vamos a sacar más de 100.000 otros otros 200.000 300.000 zen y tenemos cabrón como ese desgraciado se puso ahí ese lugar no está permitido según yo pero ahora mismo no nos interesa nada de comprar ahí lo que nos interesa es este señor de acá a la derecha espero que todavía está el npc ahí mira este señor el natural juice dealer este vendió vitas en 600 zen y creo pero bueno importante la skill del rogue compulsive discount que te da 25% de descuento la de merchant es 24 la de rogue es 25 un 1% no suena mucho pero ese 1% cuando compras algo de un millón mejor dicho cuando compras un millón quieras o no ese 1% ya son 10.000 que son 10.000 no? el 1% de un millón 10.000%? es un millón? creo que si no? 10% son 100.000? si, 10.000 si, si saque bien el porcentaje pero son 10.000 zen y en un millón entonces la cosa está ya es aquí compras cuánto peso tengo por por saber? 8% lo tengo prácticamente vacío equipo literal básico todo este equipo no vale más de pues a ver no tiene slot el clip es lo más caro que llevo encima y cuesta como 30.000 zen pero bueno 412 de 550 a 412 serían 416 si no lo compramos con merchant entonces aquí llegamos compramos ponemos que queremos unas 2.000 ubitas no tengo el zen y para tanto cuánto tengo? 500? son 206.000 voy a comprar otras 200 200 son 288 voy a comprar otras 100 y ya no me queda más voy a comprar otras 90 325.000 comprar y ahí lo tenemos y esas ubitas ese 1% hace bastante diferencia quieras o no y te mueves a la misma velocidad que importa así que la única ventaja que tendría el merchant sobre el rogue es el carro que podrías comprar más y llevar más peso 790 ubitas un buen trato no? voy a comprar otros 300.000 zen y de ubitas más para no tener que comprar en un rato compraría unas 2.000 ubitas que es lo que suelo comprar hasta que se me termine pero pues como me da igual no, no llevo no, no importa ahora mismo solo lo estoy haciendo por mostrar simplemente voy a comprar otras 570 no, 550 226 sano ponme otras 200 por favor entonces no me ajustan 150 288 ah si mola si cuando llevo el zeny 16.000 zeny encima para la siguiente vez pero no esa es una buena manera y ahí lo tienes es un 1% más de descuento pero si este rogue lo tengo a propósito nivel 66 bueno lo subiría al 69 buen número pero a partir del 70 en este servidor el resto te cuesta un millón de zeny y bueno 600.000 zeny conseguí 1.300 y tantas ubitas 1.490 ubitas y es la manera de comprar ubitas aquí en el extratilla una buena manera la verdad eh 10 de 10 la recomiendo yo totalmente es un 1% un 1% pero ese 1% equivale a 20 ubitas cuando gastas un millón de zeny son 20 ubitas eso es mucho SP ¿cuánto tengo de peso? 36 voy a llevarme otras 40 ubitas 40 llevo 140 encima ¿cuánto pesa? 39 ¿en serio puede ser tan poquito? es que voy a llevar otras 50 43% ¿cuántos más peña? a ver de hecho debí comprar también unas unas aguacas unas awakening potion las compraré con el rogue está muy lejos me da pereza yo soy sincero voy a retirar 50k para comprarlas aquí mismo me da pereza cambiar ya otra vez bueno con el rogue lo mismo puedes comprar todo 25% de descuento al menos a npcs claramente especifico no sé para jugadores que hermoso sería todo voy a comprar 5 awakening 5 7500 a ver voy a minimizar esta ventana que tengo aquí del chrome voy a maximizar esta otra de acá a seguir bueno ahí está ese truquito puede que no se no se note mucho o parezca un porcentaje extremadamente bajo sin embargo cuando es compras en mayoreo se nota muchísimo igual lo mismo ya lo expliqué para llegar te equipas el guzli bla 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 si te llevan a la isla ballena y la misma hablas con el viejón si no le das el mismo aventura ten lo desconocido por favor envíame allí pero yo creo que he hecho más de 400 veces este viaje la primera vez que lo hice fue con un hunter un hunter un hunter nivel 96 que siempre siempre me atasco en el nivel 96 la única vez que no me atasqué en el nivel 96 fue porque me estaban en un grupo en Thor y ahí si te atascas de nivel es porque la parte no sirve porque realmente si tú vas en Thor a Thor en grupo y no subes ni siquiera un nivel es porque la parte no sirvió pero si tú vas con un equipo funcional en un grupo funcional mejor dicho no hay manera de que no subas mínimo un nivel aún estés en el 98 no renacido si no subes un nivel en Thor es porque algo salió mal en el grupo porque es un lugar en el que ganas muchísima experiencia pero si pegan muchísimo y requieres un equipo nada barato para ir de hecho yo diría que el equipo más barato para ir a Thor costaría alrededor de 14 millones bueno para ir digo para rendir es la expresión correcta para rendir en Thor porque por ejemplo el equipo barato sería para un Priest un Priest 89 que tiene el es que está complicado el set de Odin que es Stone Buckler, Magnus Cap y Odin's Blessing se dice set de Odin por el Odin's Blessing bueno tiene ese set te da reducción a Lars, te da bastante defensa es un equipo bueno en general entonces la cosa está en que llevas ese una fenómena en el escudo ahí ya son unos 5 millones el Odin cuesta otros 4 millones ya son 9 el Magnus y el Stone Buckler son un millón entre los dos un millón entre los dos entonces lo que haces ese es Gopi o es Mabka sola Mabka Oka voy a equipar en caliente la Aguaca digo Aguaca pero es una Awakening Potion hay muchas como para dejarlas voy a matar esto rápido se me ordenaron como el ojete están horriblemente ordenadas voy a matar esta no, 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 no te me descontroles no me pegues, no me pegues perfecto mira aquí ya están mejor ordenadas a ver entonces ahora esta Mabka pa mi y bueno este se le veo en Moscovia facilito rápido útil se me acercó, le alcanzo a dar no, no le alcanzo a dar por desgracia había otra más aquí arriba pero la mera, la mera espero que no sean del Gopi estas sería una putada que sean del Gopi no, no, ese no, ese no estas de acá y ya las golpea a las tres no se ni como pero las golpea a las tres Mabka es la que nos interesa matar en estas cuando vienes con que mira subí a nivel ya no me golpees entonces Mabka muerta nos le acercamos para estar al rango del Grimpton que pues tiene, creo que son cinco casillas de rango el Grim si mal no recuerdo pero pues puede puedo estarme olvidando muy fácilmente de ello mira, lo hermoso del Grimpton es que puede meter estados eso una preciosidad teniendo una flecha correcta claramente ahora mismo mi Grimpton puede meter dos estados uno es Tlaxcala y el otro es yo que sé Nueva Jersey controla para subir stats demonios no había subido tenía dos niveles sí en serio tengo sobrepeso estoy gordo que me soltaron para tener sobre uh Mabkas me interesan ahora mismo estas dos solitas bastante más que las mobs que tengo ahí detrás no son tantas pero mira esto es lo que le hace Moscovia a tu cuerpo te hace avaricioso Moscovia le hace a te hace ser avaricioso si se me alcanza para limpiar Moscovia es malo para el alma pero ahí hay otra es que ahí hay otra no paran las las Mabkas y yo contento es si tuviera esta suerte cuando vengo realmente a farmear Zen no estaría con la cantidad de Zen que tengo en el banco solamente tendría yo creo que cinco veces más mínimo bro no me no me recargué SP pero pero que es como como me aparecen tantas así seguidas juntas fueron cinco cinco Mabkas seguidas ojalá y me parecieran así cuando vengo a farmear Zen cuando vengo con Sniper si con Sniper es con lo que normalmente vengo a farmear Zen y aquí a Moscovia ya lo tengo 99 69 99 70 es el máximo sí pero pues no sube es muy complicado subir el del nivel de Job 69 al subirlo a 70 es complicado subirlo ahí hay otra será de Gopi no no entonces mato estas y la bueno mira muerto no tengo la mano rápida bien merecido me lo tengo la verdad que tengo que pesa tanto hable con el equivocado y Moscovia Don John llévame para 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 y la misma así es como como morí pero reviví algo que me gusta de ciertos servidores es que al morir te caes al suelo pero no quedas en no te baja a cero la vida te queda en uno y es un pequeño detalle que pues si realmente murieras no podías reaparecer pero pues esto también ya tiene un lore bastante más profundo que a mira te moriste reviviste aquí no hay lore en este juego pero tiene su historia bastante curiosa por cierto no me la sé toda porque ya hace seis años sería y alrededor de seis años que fue cuando estuve más viciado este juego que fue cuando estuve así y esto hace esto y esto de repente se convirtió en esto y esta gente hizo esto para liberar este monstruo pero salió mal y bla 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 es curioso curioso la verdad pero no posiblemente este moscovia sea el lugar en el que venga a liberar al tf cuando sea high tf porque una vez ya tengo la quest para de la dungeon la quest terminada de este lugar venir aquí a matar les subes facilísimo hasta el nivel 40 eso sí tienes que ser mínimo nivel 20 para llegar o si no te rompe la cara una mantis las lees estas no detectan cast no te golpean si tú no les pegas y te pierden de pista la vista si te escondes así que venir aquí con un tf es lo mejorcillo que se puede hacer así mismo con un ignite bueno con un swordman tú vienes ahí con un swordman les pegas firebolt con una fireblend y está sencillito o si no quieres gastar tanto unas dagas de fuego que las venden de namebrush por 60.000 zeny creo y te vienes aquí con un tf full agilidad y fuerza y facilito bueno no facilito porque tiene una cosa y es que si una les te ve pegándole a otra se va a unir a la batalla contra ti voy a equipar el anillo la huaca que desperdicié una de mala manera y voy a ver si de pura casualidad sigue estando la la mapca que que dejé aquí bueno que se me liberó aquí no tengo tanto daño como para matar a las dos al mismo tiempo no me las muevas desgraciado habrán movido al gopi o ya lo habrán matado porque miedo me da el gopi me puede matar de un soplido literalmente me ve y me mata me voltea a ver feo y yo caigo al suelo pero si ya lo mataron yo contento espero ver la tomba del gopi será la única manera en la que yo diga si ya puedo andar tranquilo por aquí por las siguientes tres horas creo que aparecía cada cuatro o cada ocho es mi recuerdo verdad ya mi recuerdo acerca del ragnarok online están en en la basurilla pero si venir aquí a moscovia te hace avaricioso te hace solo pensar en el dinero no es bueno este lugar para la salud mental yo acabo de ver otra mapca creo lo voy aquí para la catar si era mapca o era la usa esa bailando era la usa 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 yo les digo usas son muchas bueno mira ya llevo 8% del 92 así que poca experiencia aquí no ganas es lento si pero es la manera de hacerlo solo si no lo haces solo si tienes algún grupo grande me refiero un grupo de amigos relativamente grande pues te vas a hay su actor hay que son principiantes a todos que ya tiene su buen equipo o tienen manos estoy pensando que a la mera encerraron al gopi arriba así que miedo me da ir hacia allá espero que lo hayan matado espero totalmente ojalá y lo hayan matado pero si aquí también viene a elevar a levear con mi con un ignite aquí lo subía 99 de hecho es que eso con paciencia aquí puedes llegar a renacer en este mismo mapa tú puedes llegar a renacer en este mapa tú puedes aquí llegar desde el nivel 80 bueno para matar fácil aquí voy a poner la cámara aquí en esta en este ángulo para poder ver si el gopi está por aquí aquí reaparece el gopi en esa área y no sé quién es el mal bueno quiénes son los malditos enfermos que lo sacan de ahí porque sacar al gopi de esta área debería ser considerado un crimen este es el área del gopi mira con piedras puntiagudas apuntando hacia arriba y una montaña de crámen creí que había una mauca ahí la vi de reojo vi movimiento y dije joder ya ya me apareció lo que me faltaba por invocarlo hola amigo toma dos mil de daño que te tragas la verdad es que conociendo a los competidores de moscovia me esperaba que les soltara un bullying bash algo eh me esperaba totalmente que los golpeara pero pues fue inteligente y voló aseguro un 90% de que si yo tenía dos maucas ahí si las golpeaba y decía pegar yo grimtoth para que lo mataran toma amigo todas tuyas mira ahí se le ve a ir a le alcanzó a matar tiene una mauca ahí le salió no pues mira tengo competencia de de matar la mob residual que hay por ahí que nadie quiere justamente nadie la quiere y hoy mismo cuando estoy leveando llega alguien a competirme la mob yo sé que muchas veces puede llegar a ser molesta la mob que hay en este mapa por qué pues porque es molesta así es tal cual vi una mauca ahí a la izquierda efectivamente hoy me a la izquierda a la derecha yo sé que es molesta por qué? porque te interrumpe te hace bodyblock hace muchas cosas pero pues simplemente la ignoras decides ignorarla tú por tu propia cuenta solo que muchas veces cuando están rodeados dos tres maucas de diez mobs de esas pues tienes que limpiarla ¿por qué? pues por tu propio vientre cuatrocientos este es el daño de un knight con ochenta y ocho de fuerza digamos ochenta y ocho noventa de fuerza y una un espado de fuego ojo que es el daño de fuerza y una vez que es el duro de fuerza yo me llevo la mob hay otro asa por aquí ¿mata nano? es tuya Bueno, mira, ahí lo tienen La actitud de la gente de Moscovia Voy a llevar este y me la voy a Largar Por el puro de que no llegue alguien más y se la lleve No, no tiene nada que ver con que desee ni no Por puro de que alguien llegue y se la lleve Bueno, así es la competencia siempre en Moscovia Hay de todo aquí Desde gente que le pega la movi y vuela Hasta otra gente que llega en tu cara descaradamente Ve que estás matando tú al monstruo, a la mapca específicamente Tienes tres mapcas Estás matando a una y te se lleva a las otras dos Hay gente así en este mapa No miento, yo hablo por mi experiencia Tengo Seis años farmeando en este mapa Seis años? No, yo diría que menos Ay la concha de tu madre, ya te vi Bueno, pues mira Encontramos al Gopi No puedo moverlo No puedo No puedo sacarlo de esto La suerte me ha sonreído de una manera Estaba muerto ahí, totalmente No tenía para dónde correr Y de dos oleadas de básicos que me llegaran Estaba muertísimo No sé cómo demonios sobrevivir ¿Qué es eso? ¿Qué le están viciando? Ah, es un asa No, 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 no Ella no Ojo Una mapca Aquí Aquí Lo bueno es que tiene ese tintineo Si las mapcas sonaran igual que las babayagas No me imaginaría cómo fuera Cómo estaría de horrible la cosa La verdad A la U Seguimos moveando Bueno, quieras o no Es bastante experiencia 0.6 de De experiencia Las mapcas Bueno Eso es con lo que subes de nivel hasta el 99 Matando mapcas Bueno Matando todo en general Haciendo una limpieza global de este mapa Que pues Así son las cosas Así se sube de nivel Haciendo limpieza general Mira Otra mapca Voy a matar primero Lo move que traigo detrás Ahí voy a matar una vez esta Mira Ahí lo tienes Lo dicho Estás limpiando la mod Y llega alguien Y se la lleva Las cosas de siempre Y así son Así es la gente Es re mala onda No les importa Lo que pienses No les importa Lo que hagas No les importa nada Solo tienen una cosa Metida en la cabeza Y es Matar mapcas Eh pues Está bien Uy Concha de tu madre Desgraciado Por culpa de ese maldito LK Que dije Ya va a venir Y va a cruzarse Por toda la mod Y también no me curé Yo Por tonto Mira Vamos a tranquilizarnos A estar tranquilos A relajarnos Y a ir con calma Vamos a hacernos a la mentalidad De que Vamos a subir de nivel Mira Me soltaron esta Vamos a subir de nivel No vamos a ganar Zeny El Zeny es lo secundario Aquí Y mira Ahora va una crea A farmear Estas Stems Todavía Bien Está bien Vamos bien Vamos tranquilos Contentos Felices 4 Send me Der Que también Tuve muchísimas oportunidades De sobrevivir ahí Solo que Fue mi culpa Totalmente Porque no reaccioné rápido Puedes equipar ya El Goosly El anillo Voy a ir cambiando De categoría No en Twitch Sino que En la De objetos Lo malo es que Las cosas de este mapa No sueltan cartas Bueno Las de aquel No hay usas card O Ni mapca card Ni Baba Yaga card ¿Por qué? Pues porque Las matan tanto Que el mercado Se llenaría De cartas De esas O tal es porque No existen Sino que Solamente existen En servidores Que son cartas Custom Por ejemplo En el Nova Rob Si hay Mapca Baba Yaga Y usas Card La usas Da más Daño A Enemigos De viento Digo Enemigos De agua La Baba Yaga Creo que También era Una carta Racial La Mapca Igual Y Pues Salen Baratas Las cartas En el Nova A no ser Que sean Cartas De niveles Altos Por ejemplo La Rigid Blazer Y creo Que es Aún Está Todavía Barata Las MVP También Están Relativamente Baratas En este Servidor La Una MVP No la Bajas De 500 Millones Y sea Del MVP Más Facilito Que sea Por ejemplo La Feroni Que es El MVP Que muchos Ni lo Consideran MVP No la Bajas De 300 Millones Y todo Es un Hit Más 100 Que Si Hace Bastante Pero 300 Millones No La Bajas De Samuraya Solo He Visto Dos Feronis En Todo El Tiempo Que Yo Jugando En Este Servidor Una Estaba En Un Drill Catar Más Cuatro Y La Otra Estaba En Una Katana Más Diez Con Cuatro Slots Pero Aquella Katana Valía Un Km Tenía Una Feroni Y Varias Otras Cartas De Poderosas Voy A Ver Las Cosillas De Nuevo A Venimos A Farmear De Debo Venimos A Subir De Nivel No Venimos A Farmear Es Moscovia Que Me Tiene Así La Mente Moscovia Es Malo Para La Salud Mental Tengo La Mocca Acerca Así Que Aprovechar La Voy Le voy A Grimear Un Rato Soy En Muy Mala Posición De La Espalda Y Tengo Que Acomodarme Allá Serio Justo Cuanto Le Tiro Con Sónica 4 No 3 400 De Daño La Misma Mira Esa Eso Parece Que Yo La Golpe Tenemos Al Feroni Digo Al Gopi Localizado En 8 Entre 5 Y 8 Aunque Ahora Posiblemente Con El Tiempo Ya Se Haya Movido A 7 Las Posiciones Numéricas Esas Son Categorizadas Por La Hora Del Relaje Escúchame Mis Tonterías Por Las El Teclado Numérico Del Teclado Por Un Teclado Numérico Básico Normal Tu Teclado Numérico Desde El 1 Al 9 Y Esas Son El Mapa Se Divide Así En Este Caso El Gopi Estaba En El 2 Después Se Movió Al 5 Y Ahora La Última Vez Que Lo Vimos Estaba Entre El 7 Y El 8 Y Así Es Como Tenemos Localizados A Los MVPs En El Ragnarok Online Es Eso Con Un Objeto Llamado Muggle Gump 4 4 Vuelta Ya Tengo Que Para La Catar De Viento Y Aquí High No Corra Maldita 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 Hija De P Llego A Puro Alejarme La Mavka ¿Vale? ¿Vale? Vuelta Tengo Mavka Enfrente aléjate me pégale a la mapca no la babayaga ahora me cambio de catar voy a matar a estos dos modos que tengo aquí ahhh, me arde mi dedito tenemos a Laza con Seth Morrigan y una mapca feliz y contenta aquí me lo voy a llevar porque está enfrente, está gratis no le voy a decir que no, me da zeny yo voy a estar aquí contento, matando a la mapca y esperando que no me salga el gopi tengo todo el rato el dedo en el F4 que es donde tengo las alitas si tuviera dagas, mataría esas plantitas brillantes como se llama a veces la corona, Hattie Crown pero eso, dedo en el F4 una mapca a la vista no tiene gopi importante saber si las mapcas son del boss o no, porque si son del boss no te dan experiencia ni objetos pero si no lo son te dan experiencia y objetos que es lo que nos interesa mira, pico, chao es que con 4600 de vida no le tanqué ni un básico bueno, un básico igual sí me pegaría como 3000 pero un básico le aguantaría pero el gopi no tira básico cuando te voltea a ver te tira una bola de fuego eso lo tengo aprendido a fuego literalmente voy a consumir uvita si me va a cayer un rato si yo me golpeo bueno, para luego tenemos los consumibles 400 de HP me cura me cura, digo bueno, si me cura me cura el pastelito si tengo 100 de esos si son muy pesados hay que tener cuidado con el peso porque si te quedas sin sin peso mientras estás golpeando y no tienes para ponerte hide bueno, mejor dicho no puedes ponerte hide al 90% de peso no, 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 no despégate, desgraciado voy a aprovechar me voy a curar dándole vueltitas a este señor y ya yo le pego básico bueno, no puedo ver lo que no quería la concha de su madre bueno, mira tengo uno de vitalidad así que me voy a tragar un minuto de curse lo voy a sentar aquí para recuperar no puedo sentarme ¿por qué no? ah, me presioné al equivocado pero ahora va este señor con doble login a matar a las mavcas todo porque el señor genio se quedó parado ahí curse fuera espero que al menos haya dejado la mob residual ya párate aunque no esté el gopi aquí arriba es de bowling porque es todo lo que me parece ser aquí hay mucha mob tocada eso es un E2 o el LK de antes era un LK de bowling ¿vas? uy, crea uy, crea ah no, no es una crea es un Asa quédate tú ahora que tenemos a la Mawka que por suerte la Asa no la vio muchísimas gracias Asa que me movió la mob para que yo la pudiera matar ahora tengo miedo de bajar porque no sé dónde está el gopi y pues no tener localizado el MVP es muy malo es de las peores cosas que se pueden hacer está en un mapa con el MVP vivo ¿te quitas o qué? ya le tengo que dar de comer al Smokey se te está muriendo de abre y tengo equipada la catar que no es a ver, Smokey come disfruta tu tu comida ah ¿cuánto llevo? 41 ¿y cuánto llevo acá? 1 hora 15 pues lo dicho es lento pero subes es lo que cuenta si busquieras o no consigues algo de zen y los pastelitos también se venden bien los pescados también y se los vendes a la gente pero pues como está el mercador mercado en Alberta está imposible de vender algo literalmente imposible si tú no tienes tu tienda allí ya apartada no puedes vender algo a no ser que encuentres a alguien aburrido de la vida pero pues si ese no es el caso no vas a poder venderlo en la vida jamás ¿cuántos me quedan? 3 la segunda vez que me topo con SLK como gritan el LK acaba de pasar por aquí pues mira o estos acaban de reaparecer o está ya 100% cazando Mavcar cuando vengo a farmear aquí con LK uso Frenzy Frenzy no tengo que atar petamavcas pero lo que si tengo es una Swaghander de juego es una Swaghander bueno una espada de dos manos de fuego no recuerdo la marca que era creo que es Rockwell el mejor forjador bueno mejor dicho el mejor Whitesmith forjador en el lapso de tiempo en el que estuve más activo aquí en el servidor ¿te lo tragas o qué? ¿me importe? yo todo lo que sea sacarme competencia de encima contento no voy a jugar sucio pero tampoco voy a dejar que que estén allí realmente no sé no sé cuál era su intención y ahora tanquearme la mob pues perfecto la verdad yo no me quejo pero bien pudo tanquearme la mob como pudo haberse robado la mamaca que estaba encima vas a matar al gopi o qué ahí arriba si lo quieres llevar estoy muy desacostumbrado a mover ya mucho que enojo ya viene el Ragnarok ya bueno a mover con potas porque ya me acostumbré tanto a mover con paladín y curarme si ya no tengo nada de costumbre de tirar mis pociones cuando recibo daño escucho otra mauka o fue mi mi esquizofrenia avanzando dedo en el F4 por si acá no sé si ya mataron al gopi o no espero que lo maten la verdad porque el tener que estar pasando del de 9 a 6 3 2 1 y por esa zona solamente pues como que me molesta un poquito yo quiero andar libremente por todo el mapa de Moscovia además de que también si la compre ve al gopi también vuela no se van a quedar a tanquearlo ni a matarlo porque ese no no si se mata con LK el LK puede matar de todo literalmente con el soporte suficiente o con el Zenith suficiente mejor dicho derrotísimo este LK pero si puede matar de todo el LK pero necesita el equipo y si es un LK que viene a farmear no lo va a poder matar porque tiene que ser un LK que pues venga literalmente a matar al MVP al MVP no lo vas a matar con una katana peta map lo vas a matar con una katana peta MVP pero de esas casi no hay usualmente no son katanas hola amigo hábito y si vas a cazar a un BP con una katana pues es que no estás cazando muchos aún o vas iniciando una de dos la posibilidad también está ahí porque pues yo no me he puesto a cazar en BPs con mi LK también es que solamente es 90 le falta todavía mucho para matar en BPs bien de hecho ni al ferón ni puedo competir el cable se me subió al teclado y me está fastidiando un poquitín ahí hijo ves lo que digo a ellos no les importa ellos solo vienen aquí a matar y matar y matar y matar no les importa de que estabas limpiando la mod para facilitarte las cosas no ellos solo vienen y matan te llevan tu presa que estabas limpiando con tanto esmero vale lo mata el MVP y míralo 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 ve lo que digo solo porque no tenía equipa a la catar de viento si no si se llevaba un buen golpe estas malditas ufras son muy molestas aquí encima el casteo del Brandy Spear es ah no no lo matan con Brandy Spear lo matan con Spiral Pierce el Spiral Pierce es de un segundo no se lo interrumpen bueno mira acabo de ver otra Mauta que ya me robaron tres no le saco nada básico por si acaso le voy a pegar mira como se va mira como se va la maldita mira como se me alejan les voy a llevar al rincón una asquerosidad la competencia de Moscovia pero pues es un lugar fácil donde sacar dinero extremadamente fácil vienes aquí estás literalmente media hora y ya sacas si lo hiciste bien mínimo mínimo te vas a llevar 200.000 semis mínimo de hecho esos 200.000 semis tendrían que si lo hiciste mal si lo hiciste bien yo diría que te sacas 500.000 semis en esa media hora sin personaje full farmeo me refiero a simplemente un personaje X estoy viendo que hay mucha mob residual por aquí así que posiblemente esté el gopi en esta área voy yo contento porque todo esto es la experiencia que yo me llevo le voy a dar unas vueltas para que se acomode y ahora aquí hide la concha de tu madre si me equipo la de viento yo creo que estaría mucho mejor mira todo eso hemos desperdiciado se me acabó y ahora que las salitas son horneadas ¿no? salgo y como pastelitos no puedo ni salir puedo tirar cosas están en el hide ¿cuánto pesan las leches? uno ¿no? tres vale le haya entrado el curso de FLK no pues gracias eres por llevarte todo mi mob pero nada estaba la barrita del smokey tapándole el HP ese tengo miedo del gopi que me voy a aparecer enfrente es que si al menos le aguantara un golpe un golpe es todo lo que le buscaría aguantar para poder volar y curarme pero eso es algo que solo sucede en sueños mira una Mavka y me pegó la desgraciada voy a poner aquí voy a salir para para matar a estas señoras bueno a estas cosas no sé que sean estas ranas con traje voy a matar a las usas y a la llaga ahora señora Mavka a usted le toca le llegó la hora no sé cuánto peso tenga ahora 25 cubitas me quedan así que tendré que volver pronto así a ver tengo 85 de peso voy siendo bueno ahora para volver a unas me arde mi dedo ese wizard no se ha movido de ahí ah no es una wizard es una cruzada pero no se ha movido de ahí está pronterando me voy a dejar la leche el pan cositas varias porquerías todo esto es zeny voy a dejar también las piezas de pan el rod espejitos en los espejitos tengo mínimo 100.000 zeny de hecho voy a voy a vender todo lo que tenga en el cafra lo voy a vender voy a hacer limpieza de cafra para hacer limpieza de cafra tengo un white smith es un black smith todavía no lo renazco que lo tengo pues para que sí que demonios falopitas o paypal vendoride con 25k cada uno eventos activos 7 eventos activos hay port malaya hay evento en ice y por qué no hay bueno hay port malaya pero mira hay partida de 75 pero tengo porque está entonces así estuve refinando por qué tengo tantos tantas cosas encima voy a meter estas cosas voy a está literalmente vacío tengo 7.000 de pesos no así 7.500 de pesos así que a vender a ver a vender tengo un montón de cosas empezando por estas manzanas y la banana a mit potato voy a quedar eso que más tengo para vender aquí candy cane no tengo pet food qué cosas tengo para vender por aquí también vendo muchas cosas pero tampoco vendo todo las fresas qué más qué más de ello diría que ya nada de equipo a ver que vendo la pobre es cosida basura aquí monóculo a ver que así algo que sea nuevo tengo varias tides para encantar una diabolus armor con vitalidad más uno porque la tengo ahí guardada una excelente pregunta esto qué es unos zapatos unas botas esloteadas pues me las llevo la verdad para refinar las después un desloteado y para refinar también accesorios a ver qué son full ring son rings qué es vitalidad más 2 a ver el anillo de oro este lo voy a vender este es accesorio que eres gold ring igual para vender un accesorio dentro del morrigan qué eres hace mucho que no veía un accesorio de estos crítico más 6% creo que se vende por un millón así y que lo sueltan los hold dreams así tengo 4 bus list aquí 4 bus list mínimo tengo 3 en cafra desde cuando tengo un magnis a más 7 lo habré comprado refinado yo creo hubo un tiempo en el que mi principal fuente de ingresos aquí en el exatilla era el refinamiento de stone bucklers yo compraba 20 stone bucklers que me costaban unos 12 millones bueno siempre buscaba los más baratos voy a vender todas las veces porque ya no se venden bien ya nadie quiere ver en el que yo compraba unos 20 stone bucklers entre 500.000 y 550.000 si los podía sacar en 400.000 yo más que contento yo compraba 20 de esos después los intentaba refinar a más 7 y los vendía por 10 veces lo que me costaron los vendía en 6 millones y esa era mi fuente de ingresos tuve así sacando dinero 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 pero llegó la cosa de alberta ya no pude poner la tienda debido a eso pues ya ya no pude vender y ya se me fue a la basura y como no soy de estos enfermitos que tienen 8 cuentas todas para una tienda distinta pues simplemente digo así es la vida que se le va a hacer cuatro basuritas aquí no más puedo vender el rod este que son son rodes normales el release of wish este no sé ni para qué los quiero voy a dejarme tres por si acaso en algún futuro me sirven de algo mejora con el refino no 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 mejoran que progresa ya lo borrón extra blablabla blablabla que más vende son violines para el refín guardo cosas para cuando me ponga a refinar otra vez pero voy a ser sincero veo complicada el día que me vuelva a poner a refinar son whips normales estos ni siquiera los voy a refinar van para vender directo a ver estas dagas parecen ser escalpelos totalmente y espero que todas lo sean porque estas se venden todo rico que delicia tres escalpelos son 500.000 cada uno a ver que puedo vender aquí tengo es un rod normal a ver entonces lo interesante viene aquí de estas cositas de hasta abajo la flor esta la voy a vender garnet los diamantes que estos se venden rico el rouge el puppet me los voy a quedar los espejitos 55 espejitos y 19 rosas rosas congeladas también se van los dolls la glass bed esta la voy a vender que más voy a vender point scale esta la pluma pero es posible porque eres por aquí que no necesito ni quiero y tampoco es posible que los voy a necesitar en un futuro clamshell el oro lo voy a dejar un montón de tintes se me acaban los el un yo tengo 100 los fracos también se me están terminando tengo que ir a farmear un día ant yao acoso de mantis single cell se va grit se va fabric se queda star se queda fang se va war not face se va uniforme presión el polvo diente de ogro la piel de anolien me la voy a quedar cabrón que es esto voy a vender memory bookmark pero era necesario para algo no recuerdo que pero era para algo fifar se va brigand se va el plumos a se queda troncone quemado se va el magic espero al este se va sharp leaf se va el lópez kim bacillus nai el opi polvo venenoso una raíz café corazón de madera el hijo que este lo voy a dejar los cubitos estos todos se van también no sirven para nada más que para vender una hoja grandota ya no me casi claro que me caben el log se queda la aguja rota se va spool lo voy a dejar porque por algo tengo tantos pellet se va los peluches se quedan los hilos benditos se quedan y las piedras se quedan por si acaso me las tengo que fumar después la pata insecto se va el dust por donde este se va el toxic gas la tetera se va el will of the darkness este porque demonios tengo tantos un 75 por algo los tenía ahí tantos a ver interesantes estas las runas se van las máscaras se van las cosas estas de llaga también se van a ver entonces cuánto me saco de todo esto mira las as inquestado en moscovia esmeralda 04 en malaya sos order of disorder order member como le encanta a la gente ponerse títulos en rangos de gremies en inglés hay alguien disfrazado de hecho ahí es un bomber es un bomber a ver entonces de los usables sacamos 655 zeny una buena cantidad te ajusta para unas alitas de mosca para 20 bueno 21 exactamente casi 22 a ver del equipo le vamos a vender 665 al z voy a depositar todo max depositar voy en ceros literalmente fueron 655 zeny lo sabes pero del equipo a ver 10 a 12 zeny 12 zeny mejor dicho del equipo 226 mil zeny ok ya es una buena cantidad y ahora de los etcéteras de los varios un zeny por la flor y aquí se viene lo rico era de 150 mil zeny a 660 mil de los espejitos a 1.3 millones con las rosas las normales las congeladas sube a 1.7 millones añadimos cosas bla 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 pues mucho doble click 1.8 sube a 2 millones por los cubitos de hielo de 2 millones sube a 3.6 de 3.6 sube a 4.4 Y se queda en 4.4 millones Una buena cantidad de zeny Si soy sincero la verdad 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 4.7 millones sacamos Depositar Voy a retirar No, voy a depositar 3,154 zeny Ahí está, no, espera, dame 100 Eran 3,054 nada más Ahí está 11.5 M en kafra Y así sacamos 4 millones en 2 días No es mucho, pero es trabajo honesto Ya, me quedo vacío Y pues está Está bien, es una buena cantidad de zeny Si soy sincero Es una cantidad bastante buena de zeny Son 4.7 millones De puro material residual Que se saca literalmente del día a día Ahora Yo creo que voy a estar unas 20 minutos más en Moscovia Y me voy a pegar un tiro Moscovia Dunguion No recargué usables ¿Verdad? Estoy 100% Ahí está No recargué usables No hay problema Para algo tenemos alitas de mariposa Tenemos todavía 200 en el kafra Así que ¿A quién le importa Que me tenga que regresar? Si fuera Por meras alitas A ver Entonces Uvitas Me voy a cargar otra 150 150 150 uvitas No vendí los pastelitos Me faltaron También me voy a cargar 6 alitas de mariposa Bueno, no 6 son muchas 4 Y ya tal Lo demás va a salir en Moscovia Las cosas para regenerar HP Saldrán allá Igual mato 3 4 Babayagas Y me dan pasteles Así que Está re easy Guzli en mano Me largo a Moscovia Que pues es puro Enter 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 Y con el viejón Es Enter Enter Dos hacia abajo Enter 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 Una hacia abajo Y llega Está intentando moverme con clic derecho Enter Enter Dos hacia abajo Enter 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 Hacia abajo Enter Ahí la tienes La dije mal al inicio Si Pero pues ¿Quién le importa? ¿Quién cuenta? Yo no Yo solo doy Enter Voy a equiparla de viento Porque es la que vamos a necesitar Y pues Pena no llegar a los 180 De ese PD Es complicado Llegar a 180 Con pura agilidad Me refiero Creo que con 99 De agilidad Llegas a 182 O a 181 No recuerdo No recuerdo Tendría que hacer Por ahí Las pruebas De Bueno Con arma De dos manos Porque un arma De una mano Es más fácil Llegar así A mayor SPD Porque pues Así lo programaron No No soy yo El que lo dice 71% El nivel 92 En 20 minutos No llego al 93 Bueno Igual Si voy a ser Perrito Sí En dos horas Habría terminado La quest Y habré pasado Del 91 Al 92 En Rachel Me daban más experiencia Ahora tengo Mis Mis dudas Tengo mis dudas De si en Rachel Sanctuary Me daban más experiencia Matando Bumbers Deisilas Más zen Seguro que no Pero más experiencia Igual Y sí Pero es que también Yo también Ya me aburrí Del Rachel Ya estuve Dos días ahí Estuve como Cinco horas Farmeando Me dieron una carta Sí Pero pues Es una mera carta No importa tanto He equipado La de viento Sí Está bien Mira Lo están matando Muchos Que recuerdo De como tenía Mis night Así Es entretenido Lebear Es aburrido A partir del nivel 96 Sí De hecho Lebear Solo es aburrido En general Pero A partir Del nivel 96 Porque En estos niveles Aún sube rápido A partir del 96 Cuando ya te dan Bane 0.2% De experiencia Una mob De estas Cosas así Ya Ya es cuando Se empieza a tornar Extremadamente aburrido Repetitivo Ojo Un bowling bash Un night Sin feco Esos no se ven Esos no suelen verse Puedo pasar por aquí Porque suele haber Mapcas Y varias mob residual Pero Al entrar en el 8 Ya sabemos Que estaba el gopi Por aquí Y ese no saluda Con un buenas tardes Como ya dije Anteriormente Saluda con una bola De fuego Voy a matar A esta mob Para que no moleste Tanto Ah mira Pico Chao No le llevo A la mauka Pero Ahí está Ahora sí Es que si no Las mato Estas yo Las va a llegar Un LK Y las va a matar Tengo que llevármelas Yo Para mi beneficio Personal Propio Acabo de ver Otra abajo A la derecha De reojo Pero la vi Se curan A sí mismas Las mobcas Creo que Solo curaban Cuando estaba Un amo Por debajo El 50% De vida Voy a Movear Estas señoras Para matarlas Que pues Ten idea gratis Y experiencia Si busquieras o no Esta Este bultito de gente Me da la misma experiencia Que una mauka Bueno Más o menos Me alejaron Pero Ya que las tengo aquí Voy a Acercarlas A la mauka Que pues Rinde la verdad Estaba volteando Hacia otro lado Y no No le estaba apuntando Viendo a la mauka Estaba dándole A las llagas Está volteada Esta babayaga Pobrecita La puedo matar De una 4200 De un Sonic Mira otra mauka ¿En serio Vas y le pegas Al que está más alejado? Escóndete La habilidad Ha fallado Y sí Pues como para no fallar Si no te escondes Es lindo El sonido del Grimtoth Pero una vez Lo escuchas Tantas veces Es Molesto Por poner Un cricero El Gopi Ahí arriba Por un momento Me asusté Tengo un montón De cosas moviéndose Y vi verde Y pues dije Ya Ah me jodí Ya está el Gopi Aquí Ah me encanta Que se queden Quietos Y se quedan Quietos Por mi Mejor Más que contentos Si soy sincero Que también Me estuve viendo La de Narcos La Narcos Normal De Netflix Porque me la habían vendido Como que está muy buena Y realmente Está muy entretenida De las mejores series Que he visto Bueno En tema entretenido Porque ya Si estamos hablando Del tema De creación De De contenido Como tal Por parte de la empresa No tiene mucha originalidad Es la La historia De una persona Así que no tiene No tiene Originalidad alguna Y es una historia Muy interesante Pero En tema de que Tú lo creaste Tú eres el autor Intelectual De esta cosa No Pero Bueno Posiblemente Se hayan exagerado Unas cosas Que pues yo sé Yo no soy experto En historia Y mucho menos En la historia De este tipo De situaciones Yo digo Y hablo En base a lo que veo Y en lo que me muestran Está muteada La babayana Pobrecita Pero siento horrible Cuando te lo hacen A ti Todo maldito Y muteado De la peor Combinación de estos Que puedes tener Pero pues Vitalidad Inteligencia Para evitar Esos estados ¿Puedo matar a esa? No Y vi una Mavka Acá abajito A mi derecha ¿Estás? O ya se la Se la piñaron Ahí sigue Por lo que digo Si no me la llevo Yo Se la lleva Alguien más Así que pues Prefiero Llevármela yo Más fácil Y sencillo Todos salen felices ¿Puedo utilizar objetos Estando en En el Hive? La respuesta Es no Le doy a la U Para cambiar De catar Por cierto No sé si expliqué Cómo funciona La clase Assassin No soy el Mayor experto Del mundo En la clase Como para Explicarla A nivel Detalle Pero Yo ya tengo Mi tiempo Usándola Así que Unos par De consejos Yo creo Que puedo dar Todo sería Cosas que Se me preguntara Porque Yo no doy Consejo A quien no me Pregunta Coñetera Mavka ¿Dónde se fue La maldita? Estoy yendo 800 Qué penita Da mi daño La verdad Cómo extraño El daño De Assassin Cross Se murió Se murió Vi una Mavka Arriba A la derecha Si quiere Sacarse Ni un día Estás Por ejemplo De vacaciones O estás Muy aburrido En tu casa O en la noche No puedes dormir Lo suyo Es hacer Lo que estoy Haciendo ahorita Vienes aquí A Moscovia Y te sacas Tus buenos millones Unas cuatro horas Te pones Música De fondo En los audífonos O en lo que quieras Si quieres En las bocinas Como quieras Pero yo lo hago En los audífonos Porque pues Me gusta Ver mi música En los audífonos No me La Mavka Y lesgracié De vaca Iba a curar A la planta Suerte Que es la única Mavka Que cura Aquí en el En el mapa Si no Imagínate Si las babayagas Se curan Entre ellas Aunque fuera 200 Pero su cura Fuera la mitad De rápida Que lo que es La Mavka Solo imaginarlo Que asco Sería Muerto Bien merecida Me la tengo Mira Tito Chao Ahí va a quedar Suficiente Moscovia Por hoy Pero si En tema De autor Intelectual La de Narcos No tiene mucho Pero si Solo me he visto La primera temporada Tal vez Tal vez mejore O aumenten las cosas En la segunda Porque lo dejaron abierto A ver la segunda Pues como toda serie hace No hay ninguna novedad En eso Un libro Un espejito No, no, no Las piedras No Stone Como 49 piedras Mister Chispa Pero si Lo dejaron abierto Con un final abierto Pero pues Es lo que tienen que hacer Las series O si no Donde queda Las ganas De ver la siguiente temporada Porque yo que se Ves que Mataron al protagonista Al final de la primera temporada Que ganas Te van a quedar De ver la segunda Ninguna A no ser que La serie No vaya En base Mejor dicho No gire En torno al protagonista Voy a prontear A ver si hay algo bonito Por ahí Pues me voy a hacer tonto Unos cinco minutos Yo creo No me voy a hacer tonto Voy a seguir hablando De series No hay partes En frontera Pero está todo lleno Pero te lo dio Equipado Dejes Deje ofertas En mi FK Vente otra vez Proxia Más nueve Un flamelord Te aseguro Que lo deja En cien millones Mínimo Nos vamos Dieciocho a once De ayer mismo Un marionet Con Bamberg En 5.5 millones Expert Ring Con Serum En 8.5 millones Está barato Ese Ese anillo Está barato La pura Serum Suelta vale más Bueno No vale más La dan más cara Es muy distinto Guaranaz En 5.000 Porcelio Suelta No Puros Baltis Sin nada En 10 millones Mira Esta es una tontería Que me parece De las más grandes En el mundo Aquí tienen 3 Son 3 4 5 6 7 8 9 Balti Manteau Son 9 En total 9 En una pura tienda Y los mismos Están en 10 millones Y en vez De que los bajen Todos ¿A qué serían? 7 millones Y todos ellos Se le van a vender Y así tú consigues más Te No estás todo el día Con tu tienda allí Se te venden ganas El CENI Y en realidad Tuviste una pérdida De uno De lo que valía uno Cuando aquí Poniendo los todos En 10 millones Se te Van a quedar Ahí pudriendo Todo el rato Se te pueden vender 2 Sí Vas a ganar 20 Pero si todos Los dejas en 7 8 millones Se te van a vender Los 9 Ahí te quieres ganar 90 millones Bueno De hecho No te quieres ganar más Porque a partir De 10 millones Es cuando empieza La La cosa De los precios De que te ponen impuesto Pero bueno 10 millones Te quieres ganar Con cada uno Te quieres ganar 90 millones En total Si los bajas A 8 Te podrías ganar 72 millones Son 22 Digo 28 millones Menos Pero son 72 millones Que te echas A la bolsa Que ya los tienes Y pierdes El valor De casi 2 Bueno Ni siquiera pierdes Ganas Porque así Se te van a vender 2 Es la cosa Se te venden 2 Y estás En vez de ganarte 52 millones Más Prefieres dejarlos Ese precio Al precio Ese que Tienes muchos Pero no vendes Más barato Por tener mucho No Si sigues queriendo Vender igual de caro Una tontería Que hagan eso 22 millones Unas Variant Primera vez Que las veo Tan baratas Bueno no Una vez vi Unas en 20 Una Loli Rudy En 21 millones Tu madre Será la que Te la compre Yo daría Máximo 9 millones Por una Loli Rudy Tampoco es tan Complicada De farmear Como para que Valga tanto Son las 2 En España Una Valky En 95 Precios Porro Esta tienda Lleva un buen De años Aquí en Prontera Comidas de Castillo Y equipo Jabberron En 60 Un Valky Más 7 Nos vamos 8 18 11 Catfoot Hire Pin Blue Stone Norleans Gaunt Una Infi Monster Fish Guild Esta es Custom No Incremente el daño Físico y mágico En fish Bueno En la raza De pescado En 5% Y reduce el daño De los pescados En 5% No es bueno Pero al ser De donación Lo venden Tan caro Que cosillas Interesantes No es material Soda Más 7 En 39 Millones Me compraría Esta espada Si tuviera El dinero Esta Si me la Compraría Realmente Es que Es muy buena Para petar Ghost Bueno No tiene slot Pero creo Que nunca Tiene O si No recuerdo La verdad Si soy sincero Terafim Double Diamond Escalpel Para petar Esquillos O el Imperium Yo diría Que es más Para petar Esquillos Con cross Un comeback Knight Más 4 En 10 Millones Desde cuando Bajó tanto Le di un golpe El micrófono Desde cuando Bajó tanto El precio Del comeback Knight Yo recuerdo Que el comeback Knight No bajaba De 16 Millones Y yo me compré El mío en 17 Millones Y fue porque Tuve El zeny Para comprarlo Próximas 8 En 549 Y 9 El próximo Lo venden En 700 Millones Y de ahí No lo bajas Pues también Está bien Que ese precio No es muy No es muy sencillo Conseguirlo Proxia Más 9 Elemental Sword Con Catherine Queiron No No es con Catherine Queiron Con Cecil Damond Cecil Damond Y una Golem Ah bueno Debo decir Para que la Golem Pero Es para que No te la rompan Ticket Satilla 70 Millones Y trae 10 De esos Cada quien Vende el ticket A la hora Que Al precio Que quiere La verdad Nice Pequen 50 Millones Sin slot No lo vale No hay nada Interesante Aquí en Frontera Bueno Hay cosillas Interesantes Por ejemplo Aquí en Madderion Estaba Estaba Curioso Me gustaría Comprarme La espada Del Del Endless La del Nughtseeger La de dos manos La que es La de dos espadas Combinadas Eso si cuesta Un maldito Ojo de la cara Una santa Por ingen 100 millones Para que Cuando se le vendan Las cosas Si es que se le venden No le quiten El puesto De la tienda Un sprint Ringen 10 millones Me lo compro Que Me sirve Tengo un paladin Que se lo podría poner Es justa La pieza De equipo Que Que me falta Se vende Basura Mira otro Spirit En 10 millones Voy a Basurear Por aquí En Alberta Mira Que este La explica En 45 En frontera Estaba en 50 Estas diabolos Que tienen 5 Luke Más 3 Yo vendía Una de estas Igualita En 8 millones Y nunca Se me vendió Pero Igualita Diabolos Arbor Con Luke Más 3 La vitalidad Más 3 No está Nada Mala Naval Key Armor Con Fuerza Más 2 En 40 Millones Tampoco Está tan Mal Comidas Y demases Un sap Terrain En 4 Millones No lo Vale Gusto Equipo Más 7 Más 9 Más Las Brillas Magnis Más 7 En 6 Millones Tombocler Más 7 En 6 Birx Scale En 30 Yo me conseguí Esta misma En 2 Millones Espero que haya sido Por error de dedo No me No me No me arrepiento La verdad Loli Ruri Mira Acá está en 22 Millones Y una caja En 13 Millones Tu madre Va a ser La que te la Compra Tombocler Más 7 En 6 Millones Bueno Mira Así es como yo vendía Los más 7 En 6 Millones Y se me vendían Se me solían vender Blue Deater Más 7 En 16 Millones Unas Variantes En 20 Cosas buenas La Blue Deater Era una Una espada Que yo quería Creo Que mal no recuerdo Tengo una Taegon Una Taegon Glyon Que La tengo ahí Más Ni siquiera Más nada La tengo ahí De adorno Solamente No la puedo Refinar A altas Cosas Porque no Tengo Whitesmith Twin Edge Of Naxia Esta es la De La de hielo Bueno La de agua Yo quiero La que es De La de Dos manos Es de Una Holy Touch Amas 9 en 36 Millones Nadie Refina Esas Porque Realmente No sirven Casi No hay Muchos Mapas En los Que La Puedes Usar Pero Una Blue Y Roar Antes La Viene Triple Rápido Otra En 350 Millones No sé Si a veces La gente Si se Fija En El Precio Del Mercado Cuchillo Más 10 En 800 K Para Que Demones Quieres Un Cuchillo Más 10 Murri Gan En 14 Millones Como Me Acuerdo Cuando Esa Cosa Valía 27 Millones Pero Desde Que Nerfearon El Morrigan Bueno El Perfect Dodge En General Todo Se Fue La Basura Veracules En 33 Millones Variance En 27 Bo Timbles En Slot En 89.9 Cosillas Por Ahí Curiosas En Chants Refine Refine Brodsword Más 7 En 3.9 Basurita La Verdad Te Rinde Más Comprarte Una Katana Más 10 En Un Millón Por Cierto Yo Las Vendo En Un Millón Ya Ya se Me Vendieron Bonehead En 50 Millones El Ringe En 1 Está Bien Ahora Mismo No Me Interesan Cartas Si Soy Sincero Solamente Estoy Viendo Por Ver Si Puedo Hacer Compra Venta Si Veo Algún Error De Dedo Y Me Puedo Llevar Alguna Isila En 9 Millones Como Vendes Una Isila En 9 Millones Esta Vale 4 Una Estafa Totalmente Pero Vendes Una Carta En Es Precio Espero Que No Se La Compren La Verdad Si No Eso Lo Va A Inspirar A Vender La Más De Crujo Shop Un Ticket De Exatilla En 64 Millones Un Arco MVP Este Compra Cosas Sprint Shoe Seeker Irte Letter Dark Basile Lumen 3 Millones Pero Ese Se Tiene Que Refinar Para Que Rinda Intramo Card Que Me Dice Esta Fuerza Más Dos Y Si Eras Formas Fuerza Más Uno Cada Tres Refines Son Un Son Bromas 10 Con Esa Te De Ganas Fuerza Más 12 Falco Mofler A Más 7 Not Estás Más 8 Pero Nada Los Black Leather Serían Las Interesantes Pero No Tien Slot Aunque Creo Que Esta Será En base Al Refín Y En base Al Refín Pero Mira Están Al 7 Lo Único Que Dan Es Defensa Así Así Que El Precio No Diferencia Si La Sacas A Más 4 O Más 8 Es Apuro Más 9 Más 10 Lo Único Que Varía Es La Defensa Los Podrías Dar En 2 Millones Más Caras Porque Se Dispararía El Precio Realmente Si Fueran A Más 9 Jufiun Mind Gaucha Más 10 Mira Estos 400 Mil Más Que El Cuchillo Que Le Rinde Muchísimo Más 5 Millones El Magnisa Ya Lo Habíamos Visto En 6 Épico Shadow Walk Más 7 Sasquatch Pociones Pad Elementales Una Marina En 3 Millones Antes La Vimos En 4 Mete Play Tendrá Una Katana Más 10 Con 4 Solas En 10 Millones En 1 Millón Ahí Lo Tienes 8 De Octubre 2022 Akat Liz Nada Muy Interesante La Luna El Luna Go El Instafa Más 8 Un Imp Hat No Nada Nada Muy Curiosillo Por Allí Aliza Venatu La Hunter Fly Era El Cardo Para Matar Vapkas Aquí Lo Tienes Valkyrie En 39 Millones Un Escalpelo Más 8 En 10 Millones Lo Molo Escalpelo Es que Casi Inútil Se Utilizan Cross De Dagas Una Blue Blueditter Más 7 En 24 5 Antes La Vimos En 14 No 10 Fueran 20 Escalpelo Más 7 En 3 9 Millones Y En 8 Ya Lo Andan Dando En 8 Millones Estaba El Escalpelo A 8 10 Millones El Más Del Doble Del Precio Hurricane Fury Más 9 En Casi 1 KM Pada Buena Barata Una Katana Más 10 70 Millones Para Que No Se La Compren Se Quede Con Su Lugarcito Hasta Que Venga A Renovar El Señor Don Buckler Con Esta Con La De La Rana Tara Frog Más 5 En 15 Millones No Rinde Un Elemental En 20 Millones In Mater Sword Más 7 En 30 Millones Antes La Vimos Casi En 40 Un Cardo Con Abismal Desert Twilight Blablabla Interesante Main Gauch Más 10 En 1.5 Antes Los Vimos En 1 Nada Más Así Que Pues Ahí Se Nota La Gente Que Quiere Aprovecharse Y Realmente Para Que La Gente Se Aprovecha De Las Cosas Mira Valky Armor En 30 Tan Baratas No Las Había Visto Bajar De 35 37 Curset Had En 10 M La Tengo Tengo Una De Estas Pero Esta La Puedes Utilizar Bien Hasta El Nivel 90 Y Mi LK Creo Que Apenas Está Llegando Al 90 Cosillas Interesantes Y La Cosa Para Un Booth Timbre El 50 Desloteado La Cosa Está Buena La Oferta El Bajo Dole Este Está Excesivamente Caro No Lo Vale El Que Vale Así De Caro Es El Maldito Que Ya Te Llevaste Al Bajo De Verdad Tickets 30 Millones Se Los Vendieron Supongo Pide Total Ring En Un Millón Por Si Es Por Ahí Armas Para Todos Un Cielo Más Nueve Está Bien Arpa Katarro Shiver Cabronista ¿Cuál Es? No Me La Conocía Por Cada Refín Crítico Más Uno Por Cada Refín Incremente El Daño Crítico En Los Enemigos Un 2% Masedora Card Incremente El Daño Crítico En 10% Más Moves Incremente El Daño Crítico En 10% ¿Qué demonios? La Katar ¿Por qué No La Había Vista? Está Buenísima ¿Eh? Con Las Cartas Que Tiene Allí Si Le Pones Ya Es Un Una Catar De Críticos Asqueros Pero eso Pena Que no Rindan Las Catar De Críticos Aquí No No Rinden Los Cross De Críticos En Ningún Lado ¿Por qué? Porque El HP Que Les Pones Es Demasiado Bajo Como Para Que Aguanten Golpes Es 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 Agilidad No Puedes Tener Ambas 23 De Septiembre Del 2022 Ha Paso Quien Sabe Que Tanto Tiempo De Eso Y Sigue Ahí Puesta La Tienda Antes No Duraban Dos Semanas Nada Nada Duraban Duraban Un Día Creo 17 Del 11 Aquí Está La Tegla Una Giant Whisper También Vi Por Ahí Falcon No Es 7 High Speed Barata Supongo Que Se La Llevaron Legendario Mira Estos Están Baratos Estos Yo Los Compraría Para Refinarlos Y Venderlos Pero 100% Pero Fede Ver En 3M Los Valky Que No Bajan De 8 Millones Bueno Si Bajan Comparado Como Lo Estaban Vendiendo Antes De 10 Millones Que Había Aquí Justamente Ahí Abajito Una Una Tienda Que Vendía Como 10 Valky En 20 En 10 Millones Cada Uno Y No Si Se Le Compraron Pero Uno El 75 Un Valky Yo El Que Tengo Me Cayó Por Una Valky Este Tiene Las Dos Espadas Pero No Las No Tiene La Que Es Junta Variedades Guzmandana Angelwing Argos Killer Variedades Variedades Armitas Un Compo Más 10 Curiosillo Curiosillo Mortal Her Código Cifrado Otro Compo Más 10 Con Dos Struffy Dos Avis Un Avis En 80 Millones Claro Que Si Campeón Allá Bajo Lo Están En 49 Armas Y Cosías Varias Estoy Aquí Chachareando Nada Más Lentes Gratis Un Hacienda Para 90 Millones Para Que No Se Le Vendan Y Le Quiten El Lugar A ver Que Tienes Nada Muscovia Nunca Renovado Cosas Para Moscovia Estafa Totalmente Puedes Largarte A comprar Todo Mejor Dicho Ni a Comprar A Farmer Todo Fácil Un Magnis Más 7 En 4 Millones Está Barato Bueno Comparciendo Lo que Se le Suele Ver Está Bien Regalada Un Elemental De 60 Millones Pero Está Bien Porque No Está Vacía Vale Más Una Vacía Que Una Con Cartas Basura Una Lunita Más 10 Con Triple Abisman Una Death Giddance Esa Es La Espada Que Quisiera Totalmente Para Mi LK El Mofangel Atlas Weapon En Un M Una Buena Arma Para Iniciar Siendo LK Pero Pues Si tienes Una Mínimamente Mejor Ya No Rinde Porque Tampoco Es Como Si fuera Tan Bueno Está Bien Que La Menda Un Millón Proxys En 30 Millones Tu Madre Te La Va A Comprar Claro Que Si Campeón Mira Una Lobirud En 16 Millones Te La Vimos Mínimo En 21 Y Aquí La Tienes En 16 Me La Compraría La Verdad Pero No Hay Plata Ten Un Azucubus Incubus Ipanaceas Vendetta Una Interesante Carlet Rose En 25 Pero Ya No Tienen El Efecto Que Tenían Fader Verden En 3 Uh Le Escape En 21 La Puta Madre Si Yo Hubiera Visto Esta Oferta Mira Aquí Tienes El Valky En 7 Millones Antes Los Vimos En 10 Millones Hubiera Si Visto Esta Oferta Me Habría Comprado El Mío En 24 Bueno Pues Mira Para Que Lo Quiera Y Hay Un Null Escape En 21 Millones Puro Barato Paisano Iron Kane En 500 Al Otro Lado Vimos Un En Un Millón Así Que Está Bien Antonio Shuriken Silk Rose Con El Todas Todas Están 5 Yo Tengo De Rockwell Que Pues Ya Estoy Relativamente Orgulloso De Tener Forja Rockwell Ya No Se Ven Ya No Existen Prácticamente Cuentas Abandonadas Tal Vez Solo Esto Mira El Pototo En Dos Malditos Lados Ítems Varios Angelic Ricken 5 Interesa Bla Bla El Twin Edge Of Night Sear No Puede Haber Por Ahí Un Error De Dedo De Que Ven La La Doble Filo La De La Combinada Una Fire Blen 2 M Mira Aquí La Tiene Baratita Viernes De Ofertas Morrigan Zen 900 Webines Igual Silver Rock Carísimo La Verdad No Vale Eso Varios Cosillas Un Executioner En 85 Millones No Caen Muchas Así Que La Puedes Vender Casi Casi Al Precio Que Quieras Orison 22 5 No Están Malos Yo No Compro Pero Pues No Están Malos Para Los Que Quieran Comprar Una 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 Katana 10 En 1.5 Antes Vimos 1 En 1 Así Que Está Caro Cosillas Varias Rosari Con Slot En 3.5 Yo Antes Regalé Uno De Esos Full Escapa En 23 Millones Antes Vimos Uno En 21 Pero Mira Back Y Shield En 6 Millones Aquí Los Tienes Esos Si Se Venden Dolor Heart Rubin Morrigan Mantiao Escalpelo Más 9 En 75 Millones Es eso Mismo Ya No Riende Mira Aquí Tenemos Una Más 7 De Las Snacks Sillas En 75 Ah No 150 Millones Viernes De Ofertas Y El Robo Esta Mira De La Tantas Esta No Es Una Sola Persona Pero Son Son Varias Que Se Pueden De Acuerdo Codo De 5 57 Con La Execución En 85 Hay Cosillas Curiosas Por Aquí Sprint Mill En 40 Millones Tendrá Algún Enchante Curioso O Bien Más 9 En 600 No By Shield Un Smokey Codo Drupal Critical Composite Bow Basurita Con 4 Cartas Expert Ring Spiritual Ring En 5 Millones Antes Vimos Uno En Un Millón Otro Divine Cross En 5 Millones Claro Que Si Campean Vale 600 Mil Bueno También Es Casi Casi No Se Ven Cardos A 7 Los Tierra Usa Más 4 Y Para El Río Cardo Más 4 Con Una Cajo Y Ahora Tienes Verás Dagas Elementales En 1.2 Millones Esas Te Cuestan 60 Mil En AIM Broch Por Tonsor De Un Millón Está Bien En Esta Cara Son Puras Cartas Pets Accesorio Este Ya Revisé Dragon Slayer Bla 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 Nuevos Son Nuevos Para La Tienda Supongo Angelic Ring En 10 Millones Antes Vimos 1 En 5 Pump In Head 1 Millón Orleans Group En 450 Cada Uno Coñeteros Vogue Que No Lo Sueltan Pero Igual Si mal No Recuerdo No Valían Eso Los Orleans Así Que Que Se Le Pudran En La Tienda Mira Aquí Lo Tenemos Valkish Y Muchísimos En 10 Millones Cada Uno Tenemos Ese Señor De Su Tienda 3M Store La Grove Counter Interesante MVP Shop Veteran Axi Mira El Angelic Ring En 5 Millones Aquí Lo Tenemos Una Incubus En 5 Antes Vimos Una En 3 Es Que Es Pura Cosa De Buscar Drill Drill Más 7 Era Una Drill Catar La Feroni La Viene Una Catar De Esas Las Variants En 20 También Me Gustan Ese Precio No Me Quejaré Muchísimo Más Barato De Los Que La Salían Vender Puro Buscando Pero En Real No Estoy Buscando Nada Puro Vengo A Ver Un Millón Aquí Está El Espíritu Antes Lo Vimos En 5 Es El Más 7 En 6 Millones Antes Lo Vimos En 10 Es Eso Es Buscar Cosas Un Nules En 42 Millones Mira La Diferencia Está El Doble De Precio De Como Lo Vimos Antes O Que Me Generan Me Queda Poquito Para Salir De Vaca La Jair Pinesa Del Pie De Gato Está Buena Para El Perfect Dodge Un Champ Con Eso Y Equipo Full Perfect Dodge Mira Fortune Sword 5 Millones No Si Lo Hacen Por Meme O Para Que No Se Les Quiten O Si Lo Hacen De Verdad Un Vale Manteo En 5 Millones Esto Vale Un Millón Máximo Mira Un Valky Manteo En 6 Millones Basura Efectivamente Es Basura Scarlet Rose En 15 Millones Antes La vimos En 25 Botas De Battleground 20k Bien Justo Salieron Battleground Los Convoqué Dolor Hat Scarlet Rose En 13 Millones Ahí Lo Tienes Más Barato Está Pican Un Mosquito En Las Manos No Lo Veo Lo Que Más Me Molesta No Verlo Rosaris Con Slot En 200.000 Antes Lo Vimos En 3.5 Millones Más Orgin 3.5 Magnus Más 7 Antes Vimos 5 Mira Aquí estoy Haciendo Promo De Todas Estas Tiendas Espero Que Me Paguen Una Parte De Lo Que Ganen Las Varias Al Parecer Ya Realmente Todas Las Venden En En Eso En 20 Millones Pero 3 Millones Los Solines Estos Tenían Unas Ganas De Comprarlos Pero No Tengo Si Tuviera 30 Millones Y Me Los Llevaría Todos Los Compraría Y Los Que Salieran A 6 O A 7 Para Afuera Calpel Más 10 Buenas En 6000 Variants En 28 Antes Allá Abajo Están En 20 Dig Me Enseña Diabolu Roba Rydrick No Ya la Vendió Platinum Shuttle 1.5 Millones Más 7 No No Rinde Refinar Estas Espadas A menos Que seas Un LK Con Link De otra Manera No Te Rinde 400 Mil Los Magnus Antes Lo Vimos En 350 Una Habitat A Card Por Ahí Mercado Llebre El Link Stafa A 7 Está Bonito Un Obsidian Dagger Más 10 En Un Millón Mira Esta Está Más 10 La Otra Estaba A Más 0 Y Valía Más La Otra Una Soji En 7 Millones Antes Le vimos Esa Misma Carta La Mitad De Precio Pero Spring Ring Aquí lo tenemos Otra vez En 10 Millones Me Está Llamando Está Diciendo Cómprame Cómprame Pero Si me lo Es que no tengo Para comprármelo Sería un desperdicio Si me lo compro Justo Ahora Que no Tengo Para equipar Al Paladin Aquel Todavía Ni está Max Level Todavía Lo estoy Leveando Así que Mira Aquí Venden 8 Millones Antes Vimos Muchísimos Más En 3 Millones Que No Sé Por Que No Se Le han Vendido Por Estar Hasta Acá Arriba Supongo Era Un Escalpel Más 8 En 5 Millones Magnus En 400 Oridecon En 13 Mil Mira Antes Lo Pasan En 13 M Lo Más Barato Que Jamás Lo He Visto Un Odin Con Pasaba En Ese Precio No Ojo No Vendo Nada Es Decoración Efectivamente Es Decoración Un Imperium En Un Millón No Hay Mucho La Verdad Odines Y Más Mira 4.5 Antes Vimos Más En 3 Que Esos Precios Si Me Gustan Los Baratos Que Estén Al Precio Como Tal De 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 Aquellos 3 Millones Estaban Más De Baratos En 4 Millones Vale El Odin A ver Este dice Ver lo Mejor Una Pantia Más 5 No Es lo Mejor Y Encima Lo Vende Todo Caro Ítems De Quest Mira El Oride Con 30 Mil Lo Vende Este Magniscan Baratos Tan Baratos Si Pero Más Carros Más Carros Que Los Que Vimos Abajo Pero Lules En 22 Millones Antes Lo Vimos En 41 ¿No? Espera Este Oris En 35 Los Celos En 45 Una Zombie Carden 800 Mil No Se Si Realmente Lo Hacen A Propósito O Es Para Que No Se Las Compren Berets En 250 Mil Que Yo Los Vendí En 70 Mil Una Bamber Que En 6 Millones Y Una Isila En 6 Al Una Está Más Barata Que Donde La Vimos Antes Estaba En 9 Mira Valky En 15 Millones Odin En 8 ¿De Donde Viene Esta Gente Que Es Lo Que Se Fuma Que Yo También Quiero Para Poder Vender Esa Esos Precios Supongo Que Es Lo Que Tiene No Ver El Mercado Vendo Más 7 Magnis Cap En 3.9 Millones Compro Hidracard Por 3 En 1 Millón Cada Una Pero Bueno Ya Es Suficiente Por El Día De Hoy Ya Mostré Cómo Se Hacía La Cuesta De Moscovia Cómo Se Farmeaba En Moscovia Con Asacil Di Consejos De Qué Hacer Ya Expliqué A qué Hacer Y qué No Hacer En Moscovia También Sean amables Con la Gente Por Favor Ya Pero Bueno Ya Nada más Que Decir Próxima Semana Misma Hora Mismo Lugar 5 PM Hora México Centro Aquí Mismo Me aventé 40 Minutos Revisando Tiendas En En Alberta Y al Final No me Encontré Nada Que me Gustara Bueno Si me encontré Cosas que me gustaban Por ejemplo Aquellos Magnis Todos En 350 Mil Yo quería Comprarlos Todos Si los Compraba De no ser Porque no tengo Donde venderlos Con que Refinarlos Bueno Bueno si Con que Refinarlos Si tengo Pero que no Tengo Donde Venderlos Ni Ni Las ganas De hacerlo Si me los Llevaba Pero Facilito De una Mía Mía de Mía de Pes 90 Yo voy A seguir Viendo Pero bueno Ya nos Vemos Cuídense Báñense Salgan A la calle Con cuidado Para los Que están Estudiando Ya se Va a Terminar El Semestre No se Preocupen Así que Pues Toca Esforzarse Unas Pocas Semanas Más Tal Asa Que Prongas Es Esto Una Catar No Un Escudo Primera Vez Que Lo Supongo Que Es De 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 Malaya Expert Link En 4 M Ese Precio Bendillo El Mío Raidrick En 12 Pero bueno Nos Vemos Adiós Món Mó 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 Mió Mó Mó